Música Cumbia, cumbia, cumbia Tenia que ser cumbia Cumbia colombiana Negra no me friegue si ves que vengo borracho Soy muy responsable y trabajando soy un macho No me friegue más la vida cuando dejas borrachón Porque el que menos pensado te puedes ganar un trompón Y mañana vas a estar rabiosa así como ron Porque yo voy a seguir con el mismo son 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 son, son son son, son son Con el mismo son 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 Para el guayabo pedirle un ceviche camarón Mueve la patica aquí Mueve la patica allá Mueve la patica aquí Mueve la patica allá ¡Adiós! ¡Y así estamos de pieza! ¡Y así estamos de pieza! ¡Con todo el barrio, barrio Montita! ¡Y que vaya el barrio, barrio, señores! Recibiendo 2011 Recibiendo 2011 Recibiendo 2011 Recibiendo 2011 Recibiendo 2011 Recibiendo 2011 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es felicidad Ay, qué rico este baile Esto es felicidad Así que goce Sorrita Pequeña Sino Y la tía Y no me hace ese ritmo Llegando desde las militas Colombia Llegó la tribu manche Duela quien te duela El padre del negro Negrito El nene Calucha Peluca Sigo carretito de poco amare Y con él yo me casé Y con él yo me casé Uno compas Y con él yo me casé Y dos de mar Y dos de mar Agüí No salía de la gente No quería trabajar Y dos de mar Y dos de mar Ahí va el centella El chonito Esos carreritos Esos carreritos El don El don El don El don El don El don Saludando a la plaza loca El rap El mayor Andale Esos carreritos Esos carreritos A los más alucinados Les maten loco Con manches Con manches Puro tribu Que baila el nene El nene de grito Y el caluche El caluche Puro tribu 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 Y al cabo dio los meses donde él me dio el cien No salía de la casa y no quería trabajar Hasta que un día su jefe no tuvo que votar Era tu pelo rubio, blanco, rosas, azules Me gustaba, no adoraba, pero a veces aburría Hey, honey, come here, me gritaba Llegando el reporte de los centros de la tropa Ramona El Chore, Chore, Lali, Carrillo, Tamana, El Gocho, Huepaje El Barachino, El Gallo, El Ocho, El César Hasta la semana El Rago espuma Llegó el tamara Tama La pequeña yo seguí 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 ¡El Pipi es el peñón! ¡Al ritmo de nueve! ¡El Pipi es el peñón! ¡El Pipi es el peñón! ¡Puro peñón! ¡En los E! ¡Ríese la cara! ¡Oye negrita linda, vente vamos a bailar! ¡Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular! ¡Oye negrita linda, vente vamos a bailar! ¡Esta cumbia sabrosa que es hecho muy popular! Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Es como la tuya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular 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 Esa es la cumbia Y para toda la gente cumbia a ver esta noche Que buene la pared y sal Que buene el barrio Y para toda la gente cumbia Llegó el gallo Llegó la rata mayor La plaza loca Así Se llegó el chato El chato La pura chiquita El amor y el ser El barrio motita El gacho y ese barrio motita El caray El caray Y para toda la gente cumbia Y para toda la gente cumbia Y para toda la gente cumbia Saludos por Liliana La guerrilla La guerrilla De paz De paz La roja La roja Ya llegó el chato El nubia Siempre reportándose Siempre reportándose Siempre reportándose ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me llevas tierra a tu porotón Que viene María, te la debo al pastor Esa noche, esa noche es recordando ¿Qué? ¡Alba, duelo, duelo, duelo! ¡Alguien y compañero! ¡De toda la padrisa! ¡De toda la padrisa! ¡Ánimo, para noves esa noche contigo! ¿Qué? ¡La padrisa! ¡Marcelo! ¡La padrisa del chocho! ¡Que vale su permiso! ¡Y que se sienta todo mundo! ¡De muchas fuerzas que he perdido yo Con la suerte, con el frigador Solo una frilleta a mí me deslumó Me mandó al empeño y a sacar carbón Sin salizones heladas De que se dio la tienda a mi raya Me descontó La Pedro no me llame, cierra tu porotón Que viene María, se la debo al pastor ¡Ay! ¡Ay! Con el alas, de que se dio la tienda a mi raya Me descontó La Pedro no me llame, cierra tu porotón Que viene María, se la debo al pastor ¡Ay! 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 Así que voces! Se quema, se quema Se quema, se quema Y corregido yo me llame Y corregido y aumentado Todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Señoras y señores Bienvenidos al año 2012 Y bienvenidos al nombre del barrio Montita ¡Échame la gana acá! Y todo el barrio Montita, Montita, Montita Montita, Montita Que baile, que baile Que baile la servira siempre Y todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba ¡Un tonto! La gente dice que le va a roto Y le apuntó a que le cuento Así que vos, dos, y el corrio, cariño Que se alucina el musiquillo Que se alucina el musiquillo Que se alucina el musiquillo Para el carnal y la granja Que se alucina el musiquillo 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 El Oso Grandelos y todos los flas ¡Tambores! ¡Tambores! Y donde quiera que se encuentre La Kepa Padre Doña Kepo De su hijo El Bey El Bey ¡Tambores! ¡Tambores! Y donde quiera sacar carbón Con 16 toneladas De que sirvió La tienda de raya Me dejó San Pedro no me llames Cierra tu corazón Que se llama y hace la devuelva ¡Tambores! De que sirvió La tienda de raya ¡Abró ese un lado! San Pedro no me llames El Rey del Guepa y el Guepa ¡Tambores! Y hace la devuelva De que sirvió ¡Tambores! Me dejó De que sus hijos Para los hombres Yo no quiero Pero ¡Tambores! ¡Tambores! FURA, PUNA, 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 PURA, PUNA, 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 PUNA. PAN, PUNA, 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 PUNA. LA BURO PADERO DE CORO. Y QUE SE QUEME LA GABINA. Que se queme la gemina Viene que 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 viene toda 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 La clica huevina que lo pago El ferrilín Así que viene el mosca Ese cuadro de ropa Ese matute El luso, el luso, el pásara, la lucha, la lucha, me descontó Y todos los padres del mercado de república, el buen amigo René Con el aras de que sirvió, la tienda me raya, me descontó San Pedro no me llame, cerra tu corazón, que mi alema y ya se la debo al patrón No, no, si, tu estas unidad me llame, y dentro del plato como un batidón Para los dos vueltas hay un lleno león, pero más quiero Pa' sacar carbón con 16 toneladas de que sirvió, la tienda me raya